¿Aquí es el transporte escolar? Son chicos, claro, se bajó el transporte escolar. Mirá con el celular afuera, con el celular ahí, selfie, TikTok, hace un videíto. Ah, estuvo bien, eh. Mirá vos. En vivo lo mostró. Se enteró que lo estábamos poniendo en vivo acá en el 12. Estaba esperando que lo ponchemos. Claro. Usted se bajó con una trafic naranja. Yo creo que después de las elecciones tendré que ver Córdoba, medios de Córdoba más seguido, ¿no? Sí.